La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración, Virgen María de Jerusalén. El nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo, estén con todos ustedes. Casa de Oración, Virgen María de Jerusalén, ofrece esta Santa Eucaristía por las intenciones Monseñor Mario Moronta, por todos los que nos escuchan por Radio Natividad y las redes sociales, por las personas que vienen a orar en la Casa de Oración, Virgen María de Jerusalén, por el bienestar y la protección de Radio Natividad para que siga anunciando la buena noticia al mundo entero, por las intenciones de todos los que participan del Santo Rosario, por la paz en Jerusalén y en todo Israel, así como en Tierra Santa y en Venezuela, por todas las intenciones que colocamos en el corazón de San José, por Santa Rita de Casia, para que nos asista en nuestras necesidades, en acción de gracia por un año más de vida de Ana Elda Delgado y también por un año más de vida de Edgar Lucena García, por las intenciones de Soledad Luna, por la salud de Silvia Roja y de Gladys Paulini, por nuestros hermanos difuntos, especialmente por el Padre Steven, por Monseñor Raúl Méndez Moncada, por Paginesto Rivera, por la Anunciación Orduz, Sara Tibizay y Miguel Ángel Villamizar, Isabel Cristina y María Natividad, Blanco García, Cruz Delia García de Blanco y Luis Emilio Blanco, por Francisco Carraquero, María Teresa Almán de Pinto, Miguel Inancio Pinto, Kenny Bayona, Eris Rangel, Zayda Cárdenas y Cidra Mendes. Y por cada una de sus intenciones, hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos sinceramente nuestros pecados. Decimos todos, yo confieso, ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso luego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios, nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros, y de la gracia del Espíritu Santo, nos ha abierto las puertas del cielo, a que comprendamos la grandeza de este don, para que podamos crecer en la fe y servirte con mayor empeño. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los hechos de los apóstoles. En aquellos días, el rey Agripa y Berenice llegaron a Cesarea para saludar a Festo. Como se detuvieron algún tiempo allí, Festo expuso al rey el caso de Pablo con estas palabras. Tengo aquí un preso que me dejó Félix, cuya condonación me pidieron los sumos sacerdotes y los ancianos de los judíos cuando estuve en Jerusalén. Yo les respondí que no era costumbre romana condenar a ningún hombre sin cariarlo antes con sus acusadores, para darle oportunidad de defenderse de la acusación. Vinieron conmigo a Cesarea, y sin dar largas al asunto, me senté en el tribunal al día siguiente y mandé que compareciera ese hombre. Los acusadores que se presentaron contra él no le hicieron cargo de ninguno de los delitos que yo sospechaba. Se trataba solo de ciertas discusiones acerca de su religión y de un tal Jesús, ya muerto, que Pablo asegura que está vivo. No sabiendo qué determinación tomar, le pregunté a Pablo si quería ir a Jerusalén, para que se le juzgara ya de esos cargos. Pero como él pidió ser juzgado por el César, ordené que siguiera detenido hasta que yo pudiera enviárselo. Palabra de Dios. Que amamos, Señor. Bendigamos al Señor, que es el Rey del Universo. Aleluya. Bendigamos al Señor, que es el Rey del Universo. Aleluya. Bendice al Señor, alma mía, que todo mi ser bendiga su santo nombre. Bendice al Señor, alma mía, y no te olvides de sus beneficios. Bendigamos al Señor, que es el Rey del Universo. Aleluya. Bendice al Señor, como desde la tierra hasta el cielo. Así es de grande su misericordia. Como dista el oriente del ocaso. Así aleja de nosotros nuestros delitos. Bendice al Señor, que es el Rey del Universo. Aleluya. En el cielo, el Señor puso su trono, y su reino abarca el Universo. Bendigan al Señor todos los ángeles, ejecutores fieles de sus órdenes. Bendigamos al Señor, que es el Rey del Universo. Aleluya. Bendice al Señor, que es el Rey del Universo. Bendice al Señor, que es el Rey del Universo. Aleluya. 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 El Señor esté con ustedes, y con tu Espíritu, del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo le preguntó Jesús a Simón Pedro Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que éstos? Él le contestó, sí señor, tú sabes que te quiero Jesús le dijo, apacienta mis corderos Por segunda vez le preguntó, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Él le respondió, sí señor, tú sabes que te quiero Jesús le dijo, pastorea mis ovejas Por tercera vez le preguntó, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció de que Jesús le hubiera preguntado por tercera vez Si lo quería y le contestó, Señor, tú lo sabes todo Tú bien sabes que te quiero Jesús le dijo, apacienta mis ovejas Yo te aseguro, cuando eras joven, tú mismo te ceñía la ropa e iba a donde querías Pero cuando seas viejo, extenderás los brazos y otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras Esto se lo dijo para indicarle con qué género de muerte habría de glorificar a Dios Después le dijo, sígueme Palabra del Señor Digan conmigo, ven Espíritu Santo Llena los corazones de tus fieles Y enciende en ellos El fuego de tu amor Santa María Madre de la Iglesia Ruega por nosotros Estamos en la última semana de la Pascua Vamos camino hacia la Pentecostés Hacia la venida del Espíritu Santo Por eso las lecturas nos asoman El Espíritu Santo, la oración de los fieles Y dentro de algunos días la Iglesia celebrará esa solenidad del Espíritu Santo En algunas parroquias, casas de formación, seminarios, se hace la novena al Espíritu Santo Por eso pedimos al Espíritu Santo En cada una de las familias, en cada una de las personas que nos siguen también por las redes sociales Y sabemos que el Espíritu Santo Y sabemos que el Espíritu Santo actúa cuando se invoca y cuando se pide Y los grandes teólogos los llaman el gran desconocido Porque muchas personas no saben pedir al Espíritu Santo La primera lectura de hoy nos encontramos todavía con el hecho de los apóstoles Vemos ya que Pablo es también, está preso Y Pablo pide también su defensa Y aunque él pide ser apelado No solamente ante los tribunales Sino que él apela al César Y por eso es el discurso que hemos escuchado hoy Pablo habla la condenación de Pablo O porque lo meten preso Solamente porque él dice que Jesucristo está vivo Y ese Jesucristo es un hombre que le llaman Jesús Pero que había muerto Y aquí se cumplen las Sagradas Escrituras Lo que cada uno profesa O que cada uno de nosotros profesamos en el credo Creo en la resurrección de los muertos Y en la vida futura Amén Hemos escuchado también el Salmo 102 Y hemos dicho Bendigamos al Señor Que es el Rey del Universo Aleluya Hay muchas maneras de bendecir Bendecimos a Dios cuando tenemos logro Bendecimos a Dios cuando somos Tenemos regalos o dones de Dios Pero nuestros hermanos mayores Los judíos En las buenas y en las malas Siempre están bendiciendo a Dios Bendecimos al Creador Le damos gracia Y el salmista de hoy nos invita a eso A bendecir al Señor No solamente por una cosa Sino por todo el Universo Y por eso desde el cielo hasta la tierra Grande es la misericordia Desde el oriente del ocaso Dios siempre está presente En medio de su trono Y su reino abarca todo el Universo A eso nos aclama O nos dice el salmista Que siempre En las buenas y en las malas Tenemos que siempre bendecir al Señor Hay muchas personas que Que tienen un dolor de cabeza Y dice bendito sea Dios A veces como que nos Nos quejamos O nos vamos contra Dios Pero son momentos para poder también Uno mirar la cruz De nuestro Señor Jesucristo El Evangelio de hoy Lo encontramos con San Juan En el capítulo 21 Y él nos habla Recordándole Jesús a Pedro Quería afirmar bien Al que va a dirigir la iglesia Y quiere asentar bien Esa guía hacia el Universo Por eso apacienta a mi rebaño Cuida a mis ovejas Es como la misión Que le dice Jesús a Pedro Por eso seguimos siendo nosotros En este día Con esa intención de Jesús al Padre Que tiene una única petición Hoy nos habla de esto De como nosotros también Apacientamos a ese Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dice apacienta a mis Cordero Pastoria a mis ovejas Es el Evangelio que hemos acabado de escuchar hoy Se repite tres veces la misión Que Jesús le confía a Pedro Y también Jesús nos confía A cada uno de nosotros Una misión Hoy la palabra Apacienta a mis Cordero Pastoria a mis ovejas Quiere decir Que tenemos que guiar Liderar Acompañar Defender el rebaño Sin ninguna distinción Cada quien, repito Tiene una misión Específica Aquí en este mundo Sea como padre de familia Sea como educador Sea como formador Sea como guía espiritual Sin embargo Antes de ello Pedro tendrá que dejarse sanar Por el Maestro Es como recordando la falla Pero que esa falla Está curada Pedro recobró Su confianza Cuando el Señor Le dice por tres veces Apacienta a mis ovejas Y al mismo tiempo Pedro confesó Por tres veces Su amor por Jesús Reparando así Su triple negación Durante la pasión Por eso en este pasaje Pedro comprenderá Que un pastor Al estilo de Jesús Debe estar dispuesto A entregar Incluso La propia vida En favor de quienes Tiene bajo Su responsabilidad Incluso Perdonarlo Incluso también Aquellas faltas Que ha cometido Esto dijo Jesús Hoy en el Evangelio En ese perdón En ese apacentar Está aludiendo A muerte Con que iba A dar gloria A Dios Por eso Dar la vida Por Jesús Un misionero Un padre De familia Un educador También puede dar La vida Por Jesús En los acontecimientos De cada día Esto lo hago Por Jesús Mirando a Jesús Pues estamos Trabajando también Cooperando En esa misión Y en ese servicio Que Dios nos da Hoy Los líderes Los políticos Los padres Los educadores Los religiosos Los sacerdotes Y todos aquellos Que tenemos responsabilidad De custodiar la vida De una familia De una institución O de una comunidad Estamos llamados A no descuidar La misión Que Dios Nos ha confiado Pues recordamos Que el rebaño No es propiedad Nuestra Es la propiedad De Dios A veces pensamos Que el pueblo Son nuestros Pero eso Le pertenece A Dios Y nosotros Lo que hacemos Es llevar A esas almas A Dios Ya que Él conoce Bien A sus ovejas Y le ha dejado Nuestro cuidado Para que en su nombre Las cuidemos Las alimentemos Y demos también La vida Por él Y dar la vida Por él Es morir Pidámosle a Jesús En este día Hagámonos un propósito Aquellos Personas Que descubren Cada día Y que meditan Y leen La palabra Es importante Esa oración Con la palabra De Dios Llevando El Evangelio A su vida Y cuál es El propósito Para hoy Uno de los propósitos Que tenemos Que sacar En el día De hoy Es llevar Bien La misión Que Cristo Nos colocó Aquí En este mundo Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como es En el principio Enciende Por el Hijo De los Hijo Amén Oración De los Fieles Dirijamos Hermanos Ahora nuestra oración A Dios Padre Que por el Espíritu Resucitó a Jesús De entre los muertos Y vivificará También Nuestros cuerpos Mortales Digámosle todo Vivificanos Señor Con el Espíritu Santo Vivificanos Señor Con el Espíritu Santo Para que el Espíritu Llene de gozo A la Iglesia Con el alumbramiento De nuevos hijos A través del bautismo Roguemos Al Señor Vivificanos Señor Con el Espíritu Santo Para que el Espíritu Consolador Anime Y conforte A los que lloran En este valle De lágrimas Roguemos Al Señor Vivificanos Señor Con el Espíritu Santo Para que el Espíritu Oriente El corazón Y la voluntad De los que rigen Los destinos De los pueblos En la búsqueda De lo que contribuye Al progreso Y al bien Roguemos Al Señor Vivificanos Señor Con el Espíritu Santo Para que el Espíritu Nos colme De alegría Y reanime Nuestra esperanza Roguemos Al Señor Vivificanos Señor Con el Espíritu Santo Por las Intenciones Monseñor Mario Moronta Y por las Intenciones De todos Los que Los escuchan Por Radio Natividad Y las Redes Sociales Y por las Personas Que vienen A orar En la Casa De oración Virgen María De Jerusalén Por el Bienestar Y la Protección De Radio Natividad Para que Siga Anunciando La buena Nueva Al mundo Entero Y por las Intenciones De todos Los que Participan Del Santo Rosario Por la Paz En Jerusalén En toda Israel Así como En toda Tierra Santa Y en Venezuela Y por todas Las Intenciones Que colocamos En el Corazón De San José Y por Santa Rita Para que Nos asista En nuestras Necesidades Roguemos Al Señor En Acción De Gracia Por un Año Más De Vida De Ana Elda Delgado Y por El Cumpleaño De Edgar Lucena García Y por Las Intenciones De Soledad Luna Y por La Salud De Todos Enfermos En Especialmente De Silvia Roja Y Gladys Paulini Roguemos Al Señor Por Nuestros Hermanos Difuntos En Especialmente Por El Padre Steven Por Monseñor Raúl Méndez Moncada Por Fray Néstor Rivera Anunciación Orduz Sara Tibizay Y Miguel Ángel Isabel Cristina Y María Natividad Cruz Delia García De Blanco Y Luis Emilio Blanco Francisco Caraquero María Teresa Albán De Pinto Miguel Inancio Pinto Kenny Bayona Erick Rangel Zayda Cárdenas Isidra Méndez Y Y por Y por Todas Benditas Ánimas Especialmente La Más Olvidada Roguemos al Señor Todo esto Te lo pedimos A Jesús Tu Hijo Amado Que vives Reina Por Los Siglos De Los Siglos Amén Es algo que nos cuesta, es fruto del sudor, es el sustento diario, recibe lo Señor. Recibe el don del vino y el pan, recibe lo Señor. Recibe el don del vino y el pan, recibe lo Señor. El don de la alegría, recibe lo Señor. De nuestra juventud, recibe lo Señor. Recibe el don del vino y el pan, recibe lo Señor. Recibe el don del vino y el pan, recibe lo Señor. Orar hermanos para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe el don del vino y el pan, recibe lo Señor. Recibe el don del vino y el pan, recibe lo Señor. Recibe lo Señor. Recibe lo Señor. Recibe lo Señor. Mira Señor con bondad, las ofrendas de tu pueblo y haz que el Espíritu Santo nos purifique para que podamos presentar un sacrificio agradable. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Levantemos el corazón. Nosotros lo tenemos levantado. Levantamos. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracia siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo nuestro Señor, el cual después de resucitar, se apareció visiblemente a todos sus discípulos y ante sus ojos se elevó al cielo para hacernos partícipe de su divinidad. Por eso con esta fusión de gozo pascual, el mundo entero se esborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 es el Señor Dios del universo. Santo, 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 Oh, sana, oh, sana en el cielo, bendito es el que viene en el nombre del Señor. Oh, sana, oh, sana, oh, sana en el cielo. Santo, eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracia, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Tomen y coman todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracia porque nos hacen dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro bispo Mario Moronta, su auxiliar Juan Alberto Ayala, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, lleva a la superfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos, Padre Steven, Monseñor Raúl Méndez Moncada, Fray Néstor Rivera, Anunciación Orduz, Sara Tibizay y Miguel Ángel, Isabel Cristina y María Natividad, Cruz Delia García de Blanco y Luis Emilio Blanco, Francisco Carrasquero, María Teresa Albán de Pinto, Miguel Ignacio Pinto, que sirvieron a esperanza de la resurrección, y todos los que han muerto en tu misericordia, almitolos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así como María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna, y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre, onipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, con el Espíritu Santo que se nos ha dado, digamos con fe y esperanza. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concedo la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos, la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Mucho es el reino, tu sienso en tu reino, y la gloria, un miembro de tu Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi pan les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concedo la paz y la unidad, tú que vives y reigas, por los siglos de los siglos, la paz del Señor, esté siempre con todos ustedes. Como Hijo de Dios, intercambien ahora, un signo de comunión fraterna. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ¡ten piedad! ¡ten piedad! Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ¡ten piedad! ¡ten piedad! ¡ten piedad! Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ¡tanos la paz! ¡tanos la paz! ¡tanos la paz! ¡tanos la paz! Hermanos, este es Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, ¡dichoso los invitados a esta cena! Señor, no estoy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El Cuerco, el Cuerco, bello del cuerpo, el Cuerco, un barco. ρο pecado y luminoso. ¡tanos la paz! Esello, todas las palabras tuya est�, el Cuerco. lo Clinic, Amén. Amén. Y nace que en este pedazo de paz está el cuerpo de Cristo queriéndote salvar. Oh Jesús, divino tesoro, allí estás, allí estás, esperando por nosotros. Allí estás, allí estás, vivos sobre el altar. Oh Jesús, divino tesoro, allí estás. Allí estás, allí estás, vivos sobre el altar. Amén. Y nace que en este pedazo de paz está el cuerpo de Cristo queriéndote salvar. Oh Jesús, divino tesoro. Allí estás, allí estás, allí estás, esperando por nosotros. Allí estás, allí estás, vivos sobre el altar. Amén. 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 Entre todas, entre todas, entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén, Jesús. Dios, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Para que estemos vivos y alcanzamos las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oremos. Tus sacramentos, Señor, nos han purificado y alimentado. A que nuestra participación en la Eucaristía nos lleve también a la posesión de tu reino. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ante la bendición recordemos que estamos en el mes de mayo. Familia que reza unida, permanece unida. Y donde se reza el rosario, no falta lo necesario. En algunas parroquias se están haciendo los rosarios por las comunidades eclesiales de base. Aprovechen de rezar en familia o en comunidad. Recuerden lo que el mandato de la Virgen de Fátima a los pastorcitos, hacer muchos rosarios por la paz del mundo. Y en especialmente para aquellas personas que se conviertan. Por la conversión de los pecadores. Mientras más rosarios hagamos, nos unimos a estas peticiones. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañen siempre. Amén. Al Señor de la gloria, pueden irse en paz. Demografía a Dios. Amén. Amén. Al Señor de la gloria, pueden irse en paz. Gracias Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos Para que fuesen una comunidad de amor Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía Desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén